Los días pasan y no te he olvidado Mi corazón te extraña cada día más Y te confieso que aún te amo Y no sé viviré sin ti Y estoy pensándote Imaginando si algún día volverá Y estoy pensándote A cada instante porque te amo solo a ti Caminando por la calle buscando una respuesta Del por qué te marchaste No consigo olvidarte amor Yo te sigo amándote Tú sabes que tú eras todo lo que quería Y ahora sufro en esta triste agonía Yo no puedo olvidarte Yo me muero por amarte Yo te sigo hasta la muerte Yo te sigo amándote Y estoy pensándote Imaginando si algún día volverá Y estoy pensándote A cada instante porque te amo solo a ti Baby Los recuerdos ya me invaden cada día Si tú ya no regreses yo me moriría Y yo te sigo amándote Cada día yo te pienso Entre mis sueños yo te tengo Sabes que daría todo porque regresaras Y de nuevo mi corazón llenaras De amor es que solo tú me entregarás Yo te sigo amándote Baby Los días pasan y No te he olvidado Mi corazón te extraña cada día más Y te confieso que Aún te amo Y no sé viviré sin ti Mi amor no Mi amor no 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 te vayas No Auxilio Auxilio No mi amor Y estoy pensándote Imaginando si algún día volverá Y estoy pensándote A cada instante porque te amo solo a ti Baby Sayo Liberty Records Show Doctoriam Colombia Vida Del Perú Para el mundo entero Romantic Style in the World Sayo 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 Sayo